Bienvenidos a Compadrino Cactus, el canal de la gran familia Cactusera en esta ocasión visitando a nuestro amigo Dani Gámez y a Lupita Gámez, a quienes decimos claramente venimos a sacarles todos sus secretos. Antes que nada, antes que nada quiero decirles que este es un invernadero que me encanta. Yo recuerdo que hace unos 10 años Roy comentaba que a Coleman era el único invernadero que se trapeaba por parte de la filaquita. Bueno pues hay un segundo invernadero, el invernadero Fifi de los muchachos que pueden ver. A mí me encanta venir aquí porque siento que estoy visitando a mis amigos de Europa que tienen invernaderos también muy bonitos. Miren, tiene su loseta, incluso el de Acolma no tiene loseta, se puede trapear. Pero lo más importante, este invernadero tiene Servivar. Y un invernadero que se preste debe de tener Servivar, si no, pues ya no es invernadero en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias Dani, muchas gracias Lupita por recibirnos. Saludos, saludos. Muchas gracias y bueno, la idea es venir a sacarles todos sus secretos. Con su permiso voy a tapar mi primer cerveza. Hasta la victoria siempre compañeros. Bueno, la pregunta que todo mundo nos está haciendo en estos días. ¿Qué sustrato utilizamos? ¿Y para qué propósito? ¿Nos podrías comenzar a introducir en este tema Dani? Claro, el sustrato que utilizamos aquí para nuestras plantas, sean injertos en su raíz, usamos 30% de tierra, tierra negra, se llama Vigoro, es un costalito que venden en el Home Depot. Es comercial. Ajá, este ya viene preparada, ya no trae hoja, ya no trae nada. Lo demás es el 35% de Tempojal y el 35% de Tesontle. Ya hacemos toda la mezcolanza y ya queda así nuestro sustrato listo para cualquier tipo de planta. Ya para los semilleros, a veces usamos 50% de Tepojal y 50% de Tesontle. Últimamente ya le metemos puro Tepojal y lo tenemos que hervir por una hora para quitarle todos los bichos, todos los onjos y así le usamos fungicidas. Ya si queda bien, ya está todo esterilizado. Ya no tenemos problemas con las plátulas después de cualquier tipo de bacteria. A ver, recapitulando, entonces para los semilleros solamente utilizan Tepojal. Tepojal. Nada más. Sí, a veces usamos el Tesontle, mitad y mitad, pero ya puro Tepojal. Sí. Bueno, estos son sus sustratos para semilleros, para plantas grandes. Supongo que en estas plantas que están ya muy grandes, el calibre del sustrato aumenta. Tepojal es más grande. Ajá. Sí. Más grueso. Más grueso. Sí. Y nos funciona bien para las siembras. No utilizan tierra de hoja, como utilizan matos. Nada. Nada, nada. Incluso puede haber un semillero que ya están grandes y tiene eso. Sí, es cierto. Aquí, este semillero de astros tiene una mezcla de Tepojal con Tesontle del negro, ¿verdad? Del oscuro. Sí, sí. Y el calibre es... Bueno, algunas piedrecidas son grandes, pero en términos generales es pequeño. Es pequeño y lo hierven ustedes. Lo hierven en una olla común y corriente. Común y corriente, sí. Y eso es suficiente para que no tengan problemas de hongos. Así es. Sí, no tenemos problemas de hongos. Ya no hay problemas. Excelente. Bueno, pueden ver, estamos viendo muchas escuelas de siembra. Ellos, entonces, mantienen la idea de sustrato 100% mineral. Mineral. Sí. La pregunta ahora siguiente es, bueno, el sustrato mineral es muy poco nutritivo para las plantas. Ustedes supongo que fertilizan o fertilizan, ¿qué realizan? Sí. Fertilizo. Fertilizo tres veces. Tres veces al año, parejo de semilleros, injertos en su raíz. Tres veces al año y también le echamos hormonas también. Le echamos fungicida en la misma preparación. Todo va. Y así nos resulta enraizador también. Y ahí, por eso nos evita los hongos o los animales en la raíz, para que estén fertilizados. Y para la floración, para el color del tallo de todo el cactus, todo eso funciona muy bien. ¿Podemos saber el nombre de esos productos que fertilizan? El fertilizante no tengo a la mano, nomás tengo los... ¿Pero el nombre? El nombre del... Porque se da muy bonito, mira. Si nos muestras esos híbridos de astrofitum están preciosos. O sea, de que están creciendo fuertes y sanos, están creciendo fuertes y sanos. Este me encantó, mira. ¿Usan piters? ¿Usan ultrasol? El último que utilizamos es el piters. El piters. Ajá. El piters. Y le digo, junto con las hormonas, el fungicida, el enraizador, todo eso en la preparación del tambo. De 200 litros, ahí es parejo. Y con eso llegan 3 veces al año. 3 veces al año. Ese es el alimento. Bueno, ahora, siguiente pregunta. Supongo que tienen plagas eventualmente en su vivero. Si. Las plagas con las que más batallamos es la cochinilla algodonosa. La famosa cochinilla. Con el horto, es la seca muy rápido. Es un producto que no es tan agresivo. Eso sí es muy recomendable. Lo venden en cualquier centro comercial. Este, para la cochinilla de escudo que le dicen, que parece la caspa. Este, ese usamos el diecinol. Este es sistémico. Es más agresivo. Ya para este tenemos que usar guantes, cubrebocas, careta. Y para que no nos haga daño. Y para los ácaros, que es la arañela roja. Con el gatillo. Igual es sistémico. Este me interesa mucho, porque nosotros tenemos problemas frecuentemente con la cochina araña. Ajá. Que es un ácaro. Y si es cierto, es abamectina. Más bifentrina. Y funciona bien. Yo con eso les recomiendo para detectar la arañuela. Este, en la noche con una lámpara. Este, como si fueran veladores. Pasar por todos sus cactus. Sí. Y uno por uno, para ver, se detecta más rápido. Porque en el día no es tan fácil. Ya en el día, te das cuenta cuando ya aparece Halloween. Y ya está toda la telaraña. Y este, como es sistémico. Es este... El sistémico es porque le entra al tejido, directamente. Y ya se va por todo el tejido. Por toda la planta. Y ya la vuelve como venenosa. Como inmune. A las plagas. El que le dicen en las hojas que es el embés. Esta parte de abajo. Si es con el orto. Nomás va a atacar donde le cae. Y como es sistémico. Toda la planta se envenena. Por así decirlo. Todo el embés. Este... Ya... Ya... Ya se... Se pasa por todo el tejido. Toda la planta la inunda. Y ya está más protegida. Obvio por ciertos días. Claro. Hay que estar revisando. Y otra vez pasar a... A aplicar. Los proyectos que son sistémicos. Pero eso es la ventaja de los sistémicos. Esto ya es como más caserito. Aunque... Si quema la... La cochinilla. Pero es... Es muy leve. No... No es tan agresivo como los otros. Efectivo, efectivo. El diacinol. El diacinol. El diacinol. Es muy tóxico. Y el gatillo. Son muy irritantes. Yo alguna vez. Aplique el diacinol. Y el día siguiente. Tenía algo gripe. Creo. O sea. Te irrita mucho las mucosas. Si. Hay que estar ventilado. Y luego ya. Este. El área. Ya hasta el otro día. Para que ya se... Se baña todo. Porque si. Es muy agresivo. Si. Se puede hacer una bañada a uno. Si. Si. Mejor. Excelente. Bueno. Así es. Pues esos son los tres temas de actualidad. Sustratos. Control de plagas. Y fertilización. Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Opciones. A las que pueden acudir. Pero. Nada. Como ir. Con los. Directamente. Involucrados. Con los que enfrentan el problema. Para que nos den su opinión. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Lupita. Si quieren enviar un saludo a sus fans. Un saludo a todos. Saludos a todos los fans. Todos los moderadores. Moderadores del grupo de Mercato de Cactus. Los ex. Y los que están activos. Aquí. Venir a visitar. Por ahí. Este. Tengo una plática pendiente. Todo es mal entendido. Con el. Subdirector Jairo. Le mando un. Un saludo. Un abrazo. Me da mucho gusto. Que gracias a Dios. Ya estás bien. A Manny. A Mariana. Mucha gente que he dejado de. De ver. Aquí estamos. Le mando un saludo. Y ay. Se me olvidaba. Las hormonas. La marca es. Fitobolic. Es muy buena. Fitobolic. Fitobolic. Eso es muy bueno. Entonces. Sería todo. Un abrazo. Cuando quieran venir por acá. Aquí los esperamos. Quieres decir algo. Para complementarlo. Un saludo. Para todos. Y. Espero que les haya servido. Este. Nuestros productos. Lo que nosotros ocupamos aquí. Que también a ustedes. Les funcione. Perfectamente bien. Si quieren. Productos. Este. En cualquier. Agroquímica. Los pueden conseguir. Este. Orto. En cualquier centro comercial. Es más fácil. Y. Todas las preguntas. Este. Por el messenger. Por inbox. A mi whatsapp. Todo lo que quieran. O al canal del padrino. También ahí. Se contestará. Cualquier pregunta. Duda que tengan. Un saludo. Yo creo que. Donde. La forma más cerca. De contactarlos. Ustedes. Es por medio. De los grupos. Que tienes. El grupo. Que tienen. De mercadito. De cactus. Manda ya cerca. De los cien mil. Integrantes. Estoy bien. Vamos para ochenta y cinco mil. Dios adiós. Entonces. Ahí te pueden contactar. Mercadito de cactus. Zona de infertos. Solo cactus. Que están los monstruosos y variegados. Y sector Astrofitum. Todos ellos. De Facebook. Si quieren entrar en contacto. Con Dani. Con Lupita. Ahí pueden hacerlo. Les agradecemos. Su hospitalidad. Gracias. Seguimos reiterándoles. Su. Un reconocimiento. Nuestra admiración. Por el invernadero. Tan bonito. Que tienen. Pueden ver así. A lo general. No vamos a hacer ahora. Un recorrido. Porque ya lo hicimos. En la visita anterior. Pueden consultar nuestro video. De compadre. Que se llama. Visitando Dani Gámez. Pero es una colección. Realmente. Espectacular. Digna. De unos. Buenos. Este. Trabajadores. Y conscientes. Conservacionistas. Cactuseros. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos.